Muy entusiasmados encontramos a los organizadores de la gran feria agropecuaria que hace ya 5 años se viene dando en nuestro cantón de tal manera que nos muestran un adelanto de la misma Estamos trabajando diariamente, hace un mes que nos comenzamos a reunir y vamos, desde que iniciamos, unos 5 años trabajando nosotros para bien del pueblo y la comunidad entera, haciendo siempre la feria lo que mejor salga correcto El señor Llobrañasco convencido que la avicultura es la primera actividad económica de nuestro cantón y que aporta al desarrollo del mismo es lo que lo motivó a él y a todos sus compañeros a preparar de la mejor manera y a observar el mínimo detalle para que esta feria sea todo un éxito Se viene realizando esta actividad como feria donde pues tiene por costumbre sacar nuestros productos que tenemos acá la avicultura, la actividad económica que nos maneja acá en el cantón y también tenemos la visita de diversas casas comerciales que con el afán de aportar al desarrollo de nuestro cantón a un aniversario más de cantonización pues todos los avicultores, comerciantes se unen para hacer esta feria agropecuaria El ciudadano Alonso Asanza recalcó sobremanera el trabajo que se viene realizando hace ya un mes y que tendrán que tenerlo listo para el viernes próximo Este equipo televisivo es testigo del apoyo que el señor alcalde está brindando a este grupo de balseños que demuestran que con unión, esfuerzo y trabajo todo es posible Nosotros como colaboradores, yo principalmente como miembro del comité de feria estamos encargados de lo que es corrales para animales tanto como ganado, tanto como ganado porcino también para que así los que van viniendo poco a poco sigan nuestros pasos así como nosotros estamos trabajando Desde ya hacemos la invitación a todos los avicultores, porcicultores de nuestro cantón a que contribuyan con esta feria, que saquen sus ejemplares saquen sus animales a la feria y de una u otra manera como dije, contribuir Nuestro mejor deseo y éxito para ellos y a la ciudadanía prepararse para que no se pierdan este bonito y prometedor evento Gracias Gracias Gracias